Música Esperen, tengo una piedra de resurrección, pero no tengo una espada. ¿Alguien de ustedes sabe magia? Yo sí sé magia. Música Ya basta, si dan un paso más acabaré con Texas. Me explico, ayúdame. Música Música Tejas ya estás a salvo. Sí México, pero esto no cambiará lo que me hiciste. Ahora aléjate de mí porque te voy a asesinar. Si corren ahora, van a tener 9 minutos de ventaja. Música 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 Gracias por ver el video. Jajajajajajajajajajajajajaja, te encontré y te voy a asesinar. No tengo miedo, ayuda... Gracias por ver el video.